Víctor, el Consejo aprobó dos proyectos de tu autoría, uno tiene que ver con puertos fiscalizadores y el otro con fumigaciones. Sí, efectivamente en la sesión de hoy se aprobó dos proyectos que hemos presentado. Uno tiene que ver con el puerto fiscalizador de nuestra ciudad. Nosotros tenemos como ciudad de Villa Constitución un puerto fiscalizador que lamentablemente no funciona como tal, no se encuentra en la costa, no se encuentra fiscalizando lo que tiene que hacer, que son las guías de pesca y el tamaño de los peces que se recogen del río, sino que se encuentra al lado del cementerio funcionando junto con bromatología hace 14 años de forma provisoria. Este es un tema muy importante porque tiene que ver con el acopio del pescado, tiene que ver con lo que recogen los pescadores en el medio de una bajante histórica, en el medio de problemas que tienen y la emergencia que tienen los pescadores, ya que lo recaudado de ese puerto fiscalizador, el 70% queda para nuestra ciudad y para atender la problemática de los pescadores. Por lo tanto, lo que queremos decir firmemente y nuevamente es reclamar un puerto fiscalizador en el lugar que corresponde y que nos den un informe sobre lo recaudado por las guías de pesca, que ese porcentaje va para atender las necesidades de los pescadores. La verdad que es una situación que la venimos planteando hace muchísimo tiempo y no existe ningún tipo de respuesta de un recurso totalmente necesario, totalmente justo y que aparte también en la situación en la que se encuentra nuestro río, por demás de importante que eso funcione como corresponde. Y con la necesidad que tienen los pescadores de recibir una ayuda, ¿no? Exactamente, y de esa ayuda está planificada que todo lo que se recaude de ese puerto fiscalizador, el 70% va para los pescadores, para asistir en estos momentos donde no podés ir a depredar el río porque las piezas que están saliendo son muy pequeñas y que sirven para desobar y para seguir manteniendo la especie, sino que obligan al pescador a agotar el recurso en poco tiempo porque se nos da una situación particular que debe ser casi, te diría, no sé si única en el mundo, pero por ahí. Nosotros exportamos pescado de río, se exporta el pescado de río. Esa situación no es habitual, las exportaciones vienen de otros lugares. Nosotros tenemos un lugar donde exportamos el pescado de río, por lo tanto hace que los pescadores estén continuamente, valga la redundancia, pescando, capturando piezas, pero no fiscalizamos absolutamente nada de eso. Entonces vamos a depredar nuestros recursos, no vamos a tener las ganancias ni siquiera para poder asistir y para dar una veda correspondiente para que el recurso se recupere, y eso lo tenemos en nuestra ciudad. No todas las ciudades tienen puerto fiscalizador. Por ejemplo, Rosario no tiene puerto fiscalizador. Somos un privilegio de tenerlo. Ahora el funcionamiento, cero. Vuelvo a decir, 14 años en forma provisoria donde funciona bromatología, que en este caso se encuentra más cerca de la autopista que del río. Y el otro proyecto, Víctor, tiene que ver con fumigaciones. Sí, nosotros lo que presentamos es para que la Cámara de Diputados vuelva a tratar el proyecto de la ley de fitosanitario y la modifique para que en la provincia no solamente se alejen las fumigaciones de la zona urbana, sino que también no quede a discrecionalidad de los municipios y comunas. La actual ley estima una distancia de 500 metros, pero deja que por vía de excepciones los municipios o la comuna establezcan cuál es el límite que pueden tener. En este caso, en nuestra ciudad tenemos 50 metros, o sea, te pueden fumigar a media cuadra de tu casa. Nosotros tenemos la posibilidad de modificar la ordenanza local que venimos planteando y empujando para poder hacerlo. Pero también la provincia tiene la posibilidad de discutir la ley de fitosanitario, modificarla y no dar margen para que existan estas situaciones en los demás territorios de la provincia, con lo altamente comprobado de cómo afecta la salud, las napas, los ríos, el agua, el aire, los agroquímicos. Es una situación que ya no se puede ocultar, ni se puede esconder, ni se puede decir otra cosa, porque hasta la Sociedad Argentina de Pediatría ha mandado un informe de cómo afecta a los niños, de qué características, ya no se sabe más la ciencia cómo decirles basta. Pero bueno, sin embargo, el modelo sigue teniendo predominio. Y no lo vemos solamente en esto. Fíjense en lo que está sucediendo con la ley de humedales. Nuevamente, ante el avance de las propuestas y la protesta de la gente, la pusieron en consideración, pero nuevamente el lobby y el modelo productivo hace fuerza y hoy se encuentra nuevamente trabada. Entonces, es momento que pongamos los temas ambientales, de salud y productivos en discusión. ¿Cómo van a ser? Porque si no, no vamos a avanzar nunca más y vamos a vivir en la situación que venimos viviendo. Incendios, contaminaciones, afecciones de la salud permanente. ¿Por qué? Porque no podemos avanzar y porque nos presionan siempre en los mismos lugares.